¿Por qué te amo? ¿Por qué te siento, mío? ¿Por qué dentro mío estás? Todo se congeló con el frío Y nada quedó de nuestro mar Sé que el amor es imposible Pero nunca pierdo la ilusión De verte sonriente en la plaza Corriendo a abrazarme una vez más Como si fuéramos pan y manteca Como si fuera yo el perfume de tu piel Como si fueras guantillo la mano Como si fueras la llave de mi ser Y quizás mi amor fue prematuro Quizás tenés algo mejor Quizás ya nada te conmueva Quizás prefieras ser traidor